Un mes de marzo a plena luz, fui la alegría y la inquietud de aquel hogar tan pueblerino. Cante mi sermana mundial, canté el canto de la aldea y canto a los caminos. Entre el defecto y la virtud de esos cielos y quietud vivís tristezas y alegrías. Si alguna vez me equivoqué, no me arrepiento porque hoy sé que se recuerda de la vida. En base de la inocencia al rigor, de la niñez sin transición a ser hombre. Tal vez, un día encuentre el niño aquel, llevando a puestas su vejez. ¿Quién sabe a dónde? Amor. 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 Las cosas simples de verdad, fui aprendiendo a valorar cada detalle de la vida. Amor. No me arrepiento de mi ayer, lo que sufrí ya lo olvidé. Soy el aviador de mi alegría. 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 ¡Qué bien de familia!